En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón y de suelo torturaron sin tenerle compasión a su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa batilándole el gritar Ahora yo soy el que manda si quieren ocen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con pisas machacaron partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque volviera por el sol En la torre de control todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que chillaban Atila no se reía Y maldosa ven alzaba El pendiente y los soldados De esa acción se arrepentían Torturaron a un canario Y eso que no lo sabía En el avión de la muerte Se subieron aquel día El pendiente le decía Mi mujer me está esperando Atila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedara llorando Y se quedara llorando Llegando a Badiraguato El licontero se alzaba Iba a estrellarse al fuerte Por la escuela no hizo nada Los volumos se bajaron Sentían que se lo llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas y aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa El recuerdo recibo Vamos a un placer por ahí Cuando la gente en la costa Y dice El mío Para cantar estos versos Muy contento está mi amigo Me pidió que de favor Le confusiera un corrido Pa' su hijo que desde el cielo Y ahí se lo mandó Diosito Si eres por tu vida la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque por ella no quiso ser